¿Me van a denunciar con qué tipo de pruebas lo vas a hacer si nosotros no teníamos... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Monitos y monitas de mi corazón. Antes de iniciar con este super video, que sé que lo han estado esperando un montón, les tengo que contar algo mega importante. Esta información es cortica, así que escúchalo todo. Resulta que mis amigos de Xtreme, una marca super hiper mega de contra archi mega cool de maletines, me ha invitado a ser parte del proyecto Hashtag Xtreme es Cool, donde podré enseñarles a todos ustedes lo que he aprendido en este tiempo siendo youtuber. Y aquí viene, esta es la super noticia. Resulta que 20 de ustedes, no uno, no dos, no tres, sino 20 personitas maravillosas y hermosas de ustedes, podrán aprender todo esto conmigo, en vivo y en directo. Y otros cuatro youtubers que también te encantan. ¡Oh, Lucía! ¿Pero qué debo hacer? Fácil, querido amigo. Lo único que tienes que hacer es entrar a participar en este mega concurso. Tienes que seguir todas las redes de Xtreme. Luego publicar una foto o un video en Instagram con el numeral Xtreme es Cool, contándonos todo tu sueño de ser un youtuber, un influenciador digital, una estrella de internet. En la cajita de abajo les dejo toda, toda, toda la información que tienen que tener en cuenta para participar. Y debes estar muy pendiente de todas nuestras redes sociales. Así que atrévete a participar. Y ahora sí, empecemos con esta historia. Seguramente después de haber visto mi videolíric del Rose Yourself Challenge, quedaste con muchas ganas de saber qué fue lo que pasó. Y después de tanto tiempo, hoy por fin te la voy a contar. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó con todo el material grabado? Amigos, para iniciar esta historia hay que empezar con la creación de la canción. Porque ustedes tienen que dimensionar la magnitud de los encartes en los que uno se mete para poder hacer un videoclip musical. Es decir, necesito que dimensionen lo grande que es hacer un video musical para internet. Y sobre todo con tremenda calidad, ¿eh? En enero del 2017, unos amigos me presentaron a un compositor, el cual pues podría funcionar para que me ayudara a hacer la canción. Lo único que yo tenía que hacer era sacar todos los comentarios negativos. Debo admitir que uno que otro me lo inventé, porque pues en esa época no tenía ni 100.000 seguidores. Entonces era un poquito complicado sacar muchos comentarios negativos para una canción de 3 minutos. Yo lo contacté, empezamos a platicar sobre el negocio, le pasé los malos comentarios, le expliqué que es un Rose Yourself Challenge. Porque aunque ustedes no lo crean, hay un montón de personas que no tienen ni idea de qué trata esta tendencia musical. Le mostré videos, le mostré los youtubers, le mostré de dónde se sacaban los comentarios para hacer la canción, etc. Y él dijo, vamos a la marcha. ¿Qué género de música la quieres? Y yo le dije, champeta. La champeta es un género de música de aquí de Colombia, más específicamente de Cartagena, de Indias. Y yo quería que mi canción tuviera ritmos autóctonos. Aparte porque la champeta no solamente tiene ritmos del Pacífico, un poco africanos, sino que por debajo de cuerda tiene un poquitico de reggaetón, de género urbano. Y mezclando todo esto, pues te da la champeta. Y yo quería que fuera una canción que todo el mundo quisiera bailar. Él dijo que listo que hagamos la canción. Y luego, empecé a esperar y esperar. Le escribía mensajes por WhatsApp y me dejaban visto. O ni siquiera me leía. Lo llamaba y no me contestaba. Y algo que a mí me da mucha rabia es que me ignoren, sobre todo cuando es de trabajo. Mira, si tú eres un amigo que me deja en visto por WhatsApp, está bien, lo entiendo. Pero si estamos haciendo negocios juntos, ¿cuál es la necesidad de dejarme en visto? Yo necesito trabajo. Necesito que me des respuestas porque esto es algo que nos va a beneficiar a los dos. Me alteré. El caso es que el tipo me contestaba cada semana. Y a mí eso me dio mucha rabia. Y ni siquiera tuve que explicarle, oye, ¿qué pasó con la canción? Cuando yo ya estaba hablando con Papá Eddy. Yo nunca le decía a los chicos de Papá Eddy, en esa época no estaban haciendo tantas canciones. De hecho, recién habían salido de hacer la canción de amor. Les dije como, amigos, yo quiero hacer la canción, quiero que sea champeta, ya tengo los comentarios negativos. Y parce, ¿pa' qué les digo que no? Si Papá Eddy tiene severo profesionalismo. ¿Qué significa esto? Que te dicen, en esta semana te vamos a dar una parte de la canción, una maqueta, y esa semana te dan la maqueta. No te empiezan a ignorar o no te empiezan a evadir cuando tú quieres hacer un proyecto con ellos. Y es algo que yo realmente quería en un trabajo. Así que, ¿cuánto dinero gasté? En esa época más o menos me gasté unos 700 dólares para la realización de la canción. ¿Y qué implicaba esto? Iba a estar en las plataformas digitales que yo iba a poder monetizar con esa canción. Que aparte iba a tener derechos de autor la canción. Entonces, ¡perfecto! Y que aparte iba a tener todos los arreglos de masterización. Es decir, que mi voz sonara bonita porque... ¡Hello! Porque, ajá, si cantamos así, pues no va a sonar tan lindo. No soy cantante profesional. Los tipos son re buenos con ello. Encuentran los ritmos, me pasan el material. Yo súper feliz. Para finales de abril yo ya tenía mi canción. Ahora lo que hacía falta era... Exacto. El video. Para esa época, un amigo me dice que un amigo de él está trabajando en una productora y quieren hacer parte de una licitación. Esta licitación consistía en hacer una serie web de youtubers o relacionada con youtubers. Así que necesitaban una. Y esa era yo. Yo fui a la productora, ellos me contaron de qué trataba la licitación y de esta manera fue que los conocí. En esa reunión yo les cuento... Oigan, miren que yo quiero hacer un videoclip musical. Sería posible que cuando estemos grabando la prueba piloto de esta serie web, podríamos también grabar una parte de mi Rose Yourself Challenge. Y ellos dijeron... ¿Qué es esa vaina? Porque como les dije antes, no todo el mundo sabe que es un Rose Yourself. Así que eso quedó como en veremos, como ya veremos qué pasa. A fin de cuentas no se pudo realizar esa licitación, ese proyecto, pero ellos quedaron como con muchas ganas de hacer el videoclip musical. ¿Por qué? Resulta que muchas de las personas que trabajaban en la productora antes habían trabajado en televisión, en cine y demás. Ya tenían experiencia. Pero el dueño de la productora decide contratarlos en este nuevo proyecto que es hacer una productora audiovisual. Pero les faltaba un videoclip musical. Así que dijeron... Nosotros te ayudamos a hacer tu videoclip musical. Esto nos sirve para estar en nuestro reel. Y pues te ayudamos a ti con tu video del Rose. Y yo les dije... ¡Perfecto! Después de varias reuniones les dije que yo no tenía presupuesto económico para hacerlo. Ustedes dirán... ¿Y por qué no llamaste a los chicos de Deep? Que son la productora que les ha hecho los videos a los demás youtubers y los videos musicales de otros Rose Yourself Challenge. Pero yo, como les dije, no tenía presupuesto económico. Digamos que tenía una parte ya como una cajita fuerte. Porque pues obviamente si quieres que un proyecto salga bien, vas a gastar dinero. Pero no tenía tanto como yo creía que me iban a cobrar los de Deep. Yo nunca hablé con ellos. Pero en mi cabeza pensaba que ellos me iban a cobrar alrededor de $1,500 dólares. Y era un presupuesto que... ¡Ish! Pues la verdad no tenía. Así que hablando con ellos, llegamos al acuerdo de que iba a ser por canje publicitario. Es decir, yo en mi Instagram, en mi Twitter, en mi Facebook, en mi videoclip musical, en YouTube. Y voy a mencionarlos un montón para que todo el mundo supiera quiénes habían sido los encargados de hacer mi video musical. De esta maravilla de video, ¿no? Ese era el trato. Pero tuvimos el error de no dejar eso por escrito. Desde el principio de los acuerdos, todo fue un trato verbal. Nunca dejamos nada escrito. Primer error. Ya en las últimas reuniones, antes de empezar la grabación, yo llegué solo con la canción. De hecho, era como una maqueta, no estaba totalmente terminada. Yo no llegué con ideas para el video. Porque no sabía por dónde empezar, no sabía qué tenía que hacer, no sabía cómo hacerlo. Realmente tenía la mente en blanco. Así que el director de la productora me ayudó a hacer un storyboard. Es decir, un guión gráfico de lo que podría ser. Unos dibujos de las escenas, minuto a minuto de la canción. Yo estaba súper feliz porque ya estaba casi completa toda la canción. Entonces yo lo revisé y lo único que hice fue hacerle algunos arreglos. Cómo esta persona podría aparecer aquí. En vez de esta escena podríamos cambiarla por esta. Y la idea era que el video se viera muy champeta. Pero como les dije, yo me dejé guiar por lo que ellos me mostraron y por lo que ellos me decían. Así tiene que ser, así se hará. Mi labor era conseguir absolutamente todo. El estudio, la comida, el transporte, los artículos que fueran a ser necesarios para la grabación, el vestuario, las locaciones. Todo lo tenía que hacer yo. ¿Qué iba a hacer la productora? Darme los equipos. ¿Qué equipos tenían? Las cámaras. Me dijeron también que debía conseguir las luces. Esta productora no tenía las luces, pues entonces yo las consigo. Todo bien. También me dijeron algo muy importante y es que debía conseguir gente que nos ayudara ese día para la grabación. Si tú me dices a mí, consígueme gente para ayudar, yo lo interpreto como cuando uno se va de trasteo y consígueme gente que me ayude a llevar las cajas, ¿no? No lo veo como alguien encargado con máster de levantar cajas para trasteos. No. Yo pensaba era conseguir personas que tuvieran buen corazón que me quisieran ayudar en la grabación. Al parecer, lo que ellos realmente querían era personas que supieran de cine para la grabación. El caso. Yo le pedí la ayuda a Diego, o sea, el ministro, que ustedes lo vieron en el videolíric. Le pedí a él que me ayudara a ser casi que mi asistente de producción. Miren, les juro por Dios que este tipo lo logró de una manera impresionante. La idea era reducir los costos más importantes y él definitivamente que lo logró. Nosotros dos juntos nos fuimos a los lugares donde compramos todo lo que se necesitaban. Y habían cosas re locas. Pimpones blanco con negro, globos blancos, mandar a imprimir una ventana de YouTube del tamaño de mi casa, perfecto. Mandar a imprimir una ventana de Photoshop, está bien. De verdad, nosotros intentamos todo. Luego tenemos que encontrar el estudio. A ver, afortunadamente hablé con influencers de los países que tienen un estudio enorme, o sea, es gigantesco. Y en unas escenas del storyboard era cambiar de localidad fondos de diferente color. Y el ministro me ayudó a conseguir la pintura amarilla, la pintura roja, incluso papel azul para no tener que pintar de azul el estudio porque yo tenía que hacerlo. Y aparte conseguir la pintura blanca para volver a dejar el estudio como estaba. Es lo que ustedes vieron ahí. Un día a las 7 de la noche antes de la grabación tuvimos que ir a pintar nosotros mismos el estudio. Hablé con David Camacho, que fue la persona que grabó el detrás de cámaras. Es decir, si él no hubiera grabado todo lo que ustedes vieron en el video líric, yo no tendría nada del material. Nada. Llegó el día de la grabación del bar. El día del bar yo no tenía material del detrás de cámaras porque ya David no me podía acompañar. El ministro no me pudo acompañar. Al final terminamos a las 10 de la noche de grabar. Y yo no estaba tan feliz, ¿saben? Como que a veces uno sale de estas grabaciones como, ¡ay, qué chévere, lo logramos! Pero yo no salía con ese gusto de logramos terminar. Algo en mí estaba pasando que no me sentía a gusto. Yo estaba como cansada y frustrada. Ellos dijeron, nos demoramos tres semanas en editar el video. Y aquí es donde empieza todo. Esas semanas se fueron alargando un poco más, un poco más. Luego me mostraron la primera maqueta y yo, bueno, hagámosle estas correcciones, estas otras y todo bien. Pero cuando me mostraron el video final, 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 que yo fui de hecho con Botonet. Botonet me acompañó. El video no era nada de lo que nosotros habíamos visto en el storyboard. No tenía nada parecido. El ritmo tenía una posición, pero las escenas tenían otras. Y la coreografía no concordaba con la canción. Definitivamente lo que nosotros habíamos visto en el storyboard no era para nada al video. El video no era nada bonito. No era estético. Y eso fue algo que a mí me chocó mucho. Siento que había muy buen material. Así hubieran los mil errores que tuviéramos así. Nos hubiéramos equivocado un montón de veces. Yo sentía que nosotros habíamos hecho tantas cosas y nos habíamos esforzado tanto. Que era imposible que todas las escenas estuvieran dañadas. Y que era imposible que todas las escenas no estuvieran bien. Como ellos me decían. No, es que el material estaba muy mal. El material estaba mal grabado. Yo como... ¿Cómo me vas a decir eso si tú eres el que lo estuvo grabando? ¿Entiendes? O sea, había un montón de errores que yo estaba tan triste. Yo me puse a llorar. Apenas salí de la productora y me mostraron el video. Yo me puse a llorar porque yo decía todo el trabajo que invertí, todo el tiempo que gasté para ver esto. Me dolió un montón porque yo tenía las expectativas súper altas. Y muchos, muchos amigos también estaban como muy decepcionados con el video. Y más que todo porque no tenía el ritmo de champeta. Es decir, movido, así súper didáctico. Nada de eso estaba en el video. Y yo estaba muy triste. Lo que hice fue como mandarles cuatro hojas de correcciones. Así como lo oyen. Fueron cuatro hojas de correcciones, segundo a segundo. Y dije, yo voy a coger ese material en limpio. Si ellos no pueden hacer las correcciones, yo tomo ese material en limpio. Y lo edito o por aparte con un editor. O yo misma lo hago. Pero este video tiene que salir adelante. Ellos me dijeron efectivamente que ellos no tenían tiempo para hacer ese montón de correcciones. Que ellos tenían otros trabajos y que este trabajo no era tan importante. Porque para ellos era más importante otras cosas que mi trabajo. Entonces, que sí, que lo editaré yo por aparte. Y yo, ah, bueno, perfecto. Pero para esa época muchos de ustedes ya me estaban diciendo el rose cuando sale, cuando sale, cuando sale. Así que lo que hice fue hacer un video en vivo. El cual también fue un gran error. Digo que me echaron la culpa y que no me había gustado el trabajo. Y ellos se sintieron atacados. Dijeron, como nosotros teníamos un trato y tú tenías que darnos buena publicidad. Y en esa transmisión en vivo pues no lo hiciste. Así que, ah, bueno. Se me olvidaba una cosita, un pequeño detalle. Yo les escribí después de la transmisión en vivo porque el día siguiente tenía que ir por el material. Les escribí y les escribí y me dejaban en visto. No me contestaban. Los llamaba, no me contestaban. Me colgaban de inmediato. Nadie me quería dar razón. Así que me tocó llamarlos de un número aparte para preguntarles. Oigan, ¿qué pasó? ¿Puedo pasar por el material o no? Y ellos me dijeron lo siguiente. Nosotros vimos otra transmisión en vivo. ¿Acaso no crees que nosotros ya sabemos lo que tú piensas? Y yo como, what the fuck? O sea, pues me hicieron un video bonito. ¿Qué hago? Aparte me echan la culpa a mí. Y ellos dijeron, mira, la verdad es que no te la tienes que ver con nuestro abogado porque te vamos a denunciar. ¿Me van a denunciar? Bueno, en primer lugar, ¿con qué tipo de pruebas lo vas a hacer si nosotros no teníamos nada escrito? Y bueno, ustedes dirán, oye, pero ¿por qué no intentaste hacer una conciliación? ¿Por qué no le dijiste a alguien que te ayudara? Se reunían, hablaban las cosas, lo que sea. Tienen toda la razón. Lo pude haber hecho. Pero eso significaba que yo tenía que darles la razón de que yo era la culpable de todo. Segundo, tenía que sí o sí mostrar el nombre de ellos, darles la publicidad que me pedían. Y tercero, si ellos me dicen, bueno, no nos das publicidad, pero entonces páganos por nuestros días de trabajo o por el alquiler de las cámaras o lo que sea. O sea, las conciliaciones no hubieran quedado bien, yo de todas formas hubiera perdido el material, hubiera tenido que darles un montón de plata por este trabajo y al final revisarlo y darme cuenta que debería volverlo a grabar con otras personas. Sí o sí, yo perdía. Y sí o sí, ellos también perdieron. No tuve video, no pude hacer el videoclip musical. Y no es que se hubieran borrado los videos, es que simplemente ellos no me los quisieron entregar. Eso pasó en septiembre y es diciembre y nunca recibí ninguna llamada de ningún abogado. Yo perdí ese material, perdí mi tiempo y lo perdí todo. Y yo estaba tan pero tan triste, tan desilusionada, que lo único que pensé es, no voy a permitir que esto me acabe la vida, no voy a permitir que todo lo que yo hice, que todo el trabajo que hice, que toda la plata que gasté, el tiempo gastado, yo no dormía. Yo solamente pensaba en el Rose y todas las personas que voluntariamente me quisieron ayudar, fuera un esfuerzo en vano. Yo no quería eso, por eso es que cogía todo el detrás de cámaras que David me ayudó a grabar, todo el detrás de cámaras que mostraba el trabajo que en serio se necesitaba para hacer un videoclip como estos y hacerlo de un videolíric. Puede que a muchas personas no les haya gustado, puede que a muchas personas digan como no, es que está muy feo o lo que sea, no me importa. Lo que me importaba era mostrarles y mostrar que todo este trabajo que yo hice no se perdió, que todos estos meses de pensar, de hacer, de conseguir, no se perdió, no fue en vano. Es lo que yo quería. Esta es la historia que tanto me habían pedido. Ahora entienden por qué no es tan fácil decir, ay voy a hacer un Rose y mañana mismo lo estoy grabando y mañana mismo lo estoy lanzando. No, se necesita tiempo, se necesita esfuerzo, se necesita dinero, se necesitan cosas, se necesitan lugares, se necesita trabajo, se necesitan mil personas, mil manos para hacerlo. No se puede hacer de la noche a la mañana. Yo tuve el error de confiar en las personas equivocadas y pues esto me pasó a mí. Ojalá no me vuelva a pasar, el tiempo lo dirá todo, las cosas llegan a su debido momento y yo voy a esperar. Tuve varios errores, pero la vida también se trata de eso. Si tú no te equivocas, no aprendes en la mayoría de los casos y este fue mi caso. Así que ahora que conocen la historia, pues déjenme abajo en los comentarios qué creen, qué piensan. Espero que les haya gustado igual muchísimo la canción porque de verdad, papá Eddie se la soy yo. Siento que es una de las mejores canciones de Rose y no solamente porque sea la mía, sino porque siento que es un ritmo tan diferente que no se había explorado antes. Siento también que la letra es muy pegajosa, que tiene unas cositas muy bonitas, que puede funcionar y a mí me gustó mucho. Estoy segura que más adelante podré lanzar mi video clip musical del Rose, pero por favor no me afanen porque pues ya conocen la historia, ya saben cómo se hace esto. Yo no quiero volver a errar, quiero que esta vez salga a la estrellato este video. No siento más por hoy, gracias por ver el video hasta el final. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como arrobalamunasoyyo porque yo ahí les conté la historia un poquito más resumida. Igual se pueden enterar cuando vuelva a grabar el video o lo que sea. No olvides seguirme ahí en todas, toditas, todas. Y chao, chayito, chao. Tengan lindos días. Si llegaste a esta parte del video, comenta abajo en los comentarios tu parte favorita de la canción de Rose Yourself Challenge de la mona. Hashtag la mona Rose. Monito, si quieres ver el video líric de mi canción de mi Rose Yourself Challenge, dale click aquí, aquí, aquí. Suscríbete por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí.